3, 2, 1 ¿Se acuerdan del rap? Seguro que soy una bomba masiva Pa' que veas como mi vida si que es explosiva ¿Qué? Esta batalla la vas a cerrar Y te vas a ir con la esperanza perdida Oye, eso es improvisar Tú eres una bomba Pero en el norte sabemos cual cante cobrar No puedes hacerlo Vení este viernes a representar Hoy dice Hunter Y hoy date Hunter por el peso de mi talento Por el peso de tu talento esta es la guerra No es que seas Uber Sino que yo siempre paro bajo tierra O sea en tu tumba ¿Me entiendes perra? Pa' que veas como este estilo seguro te entierra Oye, pero no te vas a quedar ronco ¿Por qué gritas tanto? Este parece un otro tono Corto como tono Si eres un día bajo tierra No te preocupes Allí te voy a matar Te veo que tienes razón Pero igual te mando a la mierda Pa' que veas como se nota el estilo con cuerda ¿Qué? Soy un otro tono Espera que te muerda Y te arranque la pierna Arráncame la mierda Pero cuando estoy hebrio Para que te confundas Y arranquen la de medio No te voy a matar Yo tengo el orgullo En el norte somos la mierda Lo que estás haciendo que es tuyo ¿Qué? ¿Qué? Dicen que yo solo muerdo Cuando estoy hebrio Trato de hacer algo Y encuentro un agujero negro Me río por el sueño Me río por el sueño y uso el cerebro Te mato No te voy a matar No te voy a matar Pero mi estilo seguro que ahorita crece Pa' que veas un buen estilo que te apetece ¿Por qué? Te quejas de la plata No quiero un poco más Pa' darle un hijo Lo que se merece Última Oye Esta es la escuela Habrá de hijos Cuando no están en la escuela Vengo dos El segundo ya salió a la vela Y el tercero eres tú Que siempre se me revela La última de esta próxima batalla La cuenta de tres Pasó el aplauso El time La plaza La plaza Gracias.